25 medallas de oro fueron suficientes para que la delegación del Valle del Cauca se quedara con el título general de los cuartos juegos de actividades subacuáticas fedecas que se realizaron entre Popayán y Santander de Quilichao durante una semana. La nómina Vallecaucana dominó de principio a fin en la natación con aletas a lograr 19 de las 37 medallas de oro en disputa. En la modalidad de apnea se consiguieron 5 de 6 preseas posibles. Por su parte del rugby subacuático, los varones se quedaron con el primer lugar, mientras que las damas fueron subcampeonas. El Valle del Cauca contó con la presencia de más de 50 deportistas, entre ellos varios de la categoría juvenil que están iniciando el proceso para los Juegos Nacionales 2015. En el certamen nacional, los deportistas Grace y Mauricio Fernández, además de Juan Pablo Romero, que hacen parte de la Selección Colombia de los Juegos Mundiales Cali 2013, realizaron sus marcas con las que esperan obtener una medalla de la importante cita mundialista.